La neta si soy cabrón y que circunstancias de la vida que vamos a hacer Y si me mueve la mecha pues se va a prender Traigo todo el power, las ganas también La neta si soy cabrón y que circunstancias de la vida que vamos a hacer Y si me mueve la mecha pues se va a prender Traigo todo el power, las ganas también Con dinero, baile, perro, un dicho foral Abro caña la cadena y se te va a soltar Y en estos días que en tu soja te voy a soplar Cuando menos te des cuenta te va a traicionar En la mochilona andalga del cañón Ya me duele la garganta, jugo el madirón Compá, compá chino toque el acordeón Y que el Brandon cante y toque el requintón Me voy pa' ti y llegue a pasar la piel Ahí en mi Sinaloa te denle Y vámonos al bebé sonora también Y ya me entoné El dinero se va pero va a volver Eso no me preocupa pues me va bien Si antes la ferreé, ahora son días cien Y vivo muy bien Ahora son días cien Y aquí venimos abriendo el camino Puro Brandon Reyes Compá Elvin Jálate carnal Y así empieza la nueva era Y esta es la zona viejo Puro A.R.M.S. Otra raya más al tigre ya lo sé Las pendejadas de la gente ya me las pasé Ya no saben qué inventar pa' qué me vaya mal Yo solo escucho, me río, callo, me da igual Los pies puestos en la tierra, en el cielo pa' qué Y los que aún no caminan ya quieren correr Por mientras yo voy y vengo una y otra vez Síganle haciendo al macizo se van a caer El lomito y una dama me relajarán Y toditos mis problemas se van a olvidar Nomás cierro los ojos y los vuelvo a abrir Un mundo diferente enfrente de mí Me voy pa' ti, llegué a pasarla bien Allá en mi Sinaloa, Tedele Vámonos al Baze, Sonora también Y ya me entoné El dinero se va, pero va a volver Eso no me preocupa, pues me va bien Si ando en la perrién, ahora son de a cien Y vivo muy bien Ahora son de a cien Tiene la perrién, ahora son de a cien